Siempre que se quedan en un hotel, metan el cepillo de dientes en la caja fuerte. Aunque no lo crean amigos, es el consejo más sano que alguien les va a dar. Y les voy a contar por qué. Actualmente ya no me hablo con esta niña, pero en ese entonces era una amiga muy cercana. No separamos porque ella filtró unas fotos mías que ella sacó de mi celular. Pero bueno, se los cuento en otro story time. Situaciones que salimos de viaje con otros amigos porque era carnavales y nos íbamos a quedar en una finca. Y yo soy ese tipo de persona que tiene que llevar su perfume, su acondicionador, su rolón de la axila, su cepillo de dientes porque si no siento que voy a oler feo. O sea, tengo eso. ¿Por qué es un toco algo? En ese tiempo yo ya grababa videos, pero para mí, o sea, no sé cómo explicarles. En ese tiempo yo salía con un chico, entonces yo le iba a hacer a él una broma en el baño. Por ende dejé mi celular grabando en una parte donde no se veía. Y fui a buscarlo, porque él estaba como en la sala de la finca porque tenía una piscina y así. Y cuando regreso me doy cuenta de que mi amiga estaba en el baño. Le dije rayos, en eso. Y aquí vamos con la segunda parte de por qué no deberías confiar tu cepillo a nadie. Ni dejarlo en cualquier lado. Cuando me doy cuenta de que mi amiga estaba en el baño, lo primero que hago es esperar que ella salga y digo, Dios, voy a borrar el video. Porque obviamente ella estaba en la privacidad del baño. Aunque se me hacía raro porque el baño era de mi habitación. Y para las personas que tienen iPhone, cuando tú das en el video, como play, en la parte de abajo se empieza a reproducir. Y tú puedes verlo. Y me doy cuenta que en ningún momento, como del video en la parte de abajo, ella se sienta o se baja el pantalón. Y yo dije, qué raro. Tal vez encontró el celular y se puso a hacer como meca. O como que, hey, pero te pillé o algo así. Entonces lo sigo viendo. Cuando me doy cuenta que ella agarra mi cepillo de dientes y empieza a pasárselo por abajo. Hagan de cuenta que era el cepillo. Literalmente se lo pasó por aquí, por atrás. Y luego lo olió. Hice una cara como que de asquito. Y lo puso en el mismo sitio donde yo lo dejé. Como si nunca ella hubiera hecho algo. Cuando yo vi eso, me quedé como que, ¿qué acabo de pasar? Porque recuerdan que ella era mi amiga. Y si me tardé en subir este video, es porque ella me amenazó. Recuerdan de las fotos que les conté en la primera parte. Ella sacó esas fotografías de mi celular. La verdad es que no les puedo dejar todo el mensaje. Porque es fuerte. Pero si lo quieren ver, se los dejo en Instagram completo. Ahí pueden leerlo, tomarle captura. Una parte ella habla de un psicólogo. Porque cuando yo le reclamé, le mostré el video y le dije, ¿qué haces? ¿Por qué me haces esto? Somos amigas. Ella empezó a llorar y a justificarse que tenía problemas. Y se hizo como una película en la cabeza. Y yo no sé por qué razón terminé creyéndoselo. Y la verdad es que lo hice porque era mi amiga. Y para las personas que han estado como en relaciones tóxicas, no solo de amor, sino de amistad. Es bien difícil irse. Como que uno darse su lugar. Yo le dije que lo olvidaría y que la perdonaría siempre y cuando vaya a un psicólogo. Y le contara lo que está haciendo. La verdad es que no sé si asistió a todas las terapias o solo fue a la primera en la que yo la acompañé. Pero si les cuento esto es para que ustedes tengan cuidado. De verdad, ustedes no tienen idea de cómo allá afuera las personas pueden estarles viendo a ustedes. Tal vez la persona que dice que más te quiere, que alaba todo lo que tú haces, que te aplaudan. Tal vez por las espaldas. Está diciendo, ay, ojalá le vaya mal, ojalá no le salga. Uno debe irse a la primera que a uno le hagan algo mal. Y no volver. Así duele en ese momento. Ya no permitirás que te vuelvan a ver más. Y pues nada, los quiero mucho. Y de corazón, espero que, si tienen amigos así como los que yo tuve en el pasado, los dejen ir. O se vayan ustedes. Esas personas nunca traen nada bueno a su vida. Solo dolor y malas decisiones. Y cuando estudios regresen a ver, después de los años van a decir, Dios, ¿por qué permití que me hiciera eso? En fin. Para las personitas que ya fueron a mi Instagram y vieron la captura del mensaje que ella me envió, me amenaza que volver a publicar mis fotógrafos. Y pues si eso pasa, los mantendré informados. Los quiero. Adiós. Adiós.